Hola gente de Youtube, hoy vamos a jugar a Country vs War otra vez, espero que me escuchéis ahora, baje el volumen de las cosas para que me podáis escuchar, y bueno, vamos a jugar con los piratas. Bueno, lo que dije en el episodio anterior, que, no me acuerdo, ah, habíamos conquistado, y habíamos conquistado por Baviera, y entramos en guerra con Baviera, y perdió unos cuantos soldados, unas cuantas militares, con escopetas, y pues, bueno, pues ya dije otra cosa también en el episodio anterior, que no sé si me habréis oído, pero, era de, que, como se pone esto, así juntito, o sea, que las dos están, o sea, uno está abajo, y otro está arriba, como en el episodio anterior, unos granjeros, o sea, una fila de unidades, si alguien lo sabe, que por favor lo escriba en los comentarios, y bueno, por ahora, ya tenemos, a ver, pues no hay enemigos, y voy a, no sé, jugar, y vamos a conquistar estos territorios, y quiero desbloquear a los militares, con ataque a distancia, y a Rusia acaba de anexar a Prusia, aquí, quiero conquistar, a los militares del Sacro Imperio Romano, por Dios, pero, ¿qué ha pasado aquí? Quiero entrar, bueno, no pasa nada, que por alguna razón no hubo posición, y Vietnam, y, ¿dónde está? Bueno, gente, aquí no hay dinastía aquí, la han conquistado, ¿vale? y, bueno, vamos a declarar la guerra a un país que... yo no lo recordaba... yo lo conocía con una bandera roja, que significa senatos populus cuo romanos, o algo así, y vamos a guardar... me están queriendo conquistar... o no... no... ¡Artero, el elefante! yo no lo siento, pero no me puedo meter en esta batalla... y... México tiene casi toda América, portugano un poco... Gran Bretaña sigue ahí... y... no sé qué pasó con Estados Unidos... que hace poco se ha hablado independiente... Reino Sur... que es uno de los... y no voy a decir... ehm... 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 Portugal... como podría decir... bastante de Australia... y... país pequeño... imperio otomano, y no es como en la vida real, está chiquito... y bueno... creo que lo vamos a declarar en la guerra... al imperio otomano... porque es este... y... 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 rayos... es tu... y... no, 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 no... no, no... y 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 en este episodio sigamos con la conquista del imperio otomano adiós y y y y y